Atiende y no pares, que bonito el Congreso del Ares, atiende y canta, porque estamos dos en Salamanca. El Congreso es muy interesante, cada año el tema es muy atractivo y se está demostrando con cada ponencia que la persona es lo más importante y que realmente en nuestro centro el valor de las personas es lo que nos hace ser y pertenecer a este sector solidario. Me está pareciendo el Congreso muy interesante, muy organizado, con un ambiente muy sano, muy bueno. Yo creo que todas estamos aprendiendo para, humanamente, un mejor trato, aunque ya es bueno, pero mucho mejor a nuestros mayores y al personal con el que tratamos. Me está gustando mucho, me ha sorprendido mucho la participación que está habiendo, la acogida que ha sido fantástica y desde luego el comienzo del primer día ha sido espectacular, nos ha puesto en nuestro sitio mirando a cada persona. El Congreso creo que está muy interesante, sobre todo para los que hoy en la mañana, los que estamos al frente de las residencias, para saber por dónde tenemos que ir y cómo tratarnos entre todos, trabajadores, directores y residentes. ¡Gracias por ver el video!